Yo vengo desde la sierra trayendo mil ilusiones a esta bendita tierra que me dio sus bendiciones. De la lejana montaña admiro la mazonía, veo la verde maraña con el cielo en armonía. Soberbio corre el pastaza, percibo el cañaveral, el indio el colombo abraza, testigo un guayabal. Porfirio, Arasate, Andurio, Chontayuca y el Papayán, de pastaza es el preludio, concluyó su capital. ¡Ay, ay, ay, ay! De Puyo me comentaba que era perla en oriente, que sus mujeres amaban y sus hombres eran valientes. Aquí jure la bandera, aquí nació esta canción, le ruego que cuando muera bajo un pihuac entierren mi corazón. Subtitulado por Jnkoil